La Comadre Tomasa La Comadre Tomasa La Comadre Tomasa ¿Qué pasa compadre? Esta noche soy de tuna y mañana de tunante Con mi botella en la mano No hay borracho que me aguante Adentro con la segunda Adentro con la comadre Vamos a ver Vamos un chiclayo Si vas al norte yo te pido en mi tierra Ven a si vas al norte yo te pido en mi tierra Y te aseguro te gustará Y te aseguro te gustará Chicha piurana de mi maizal Chicha piurana de mi maizal Ahora Apure Doña María Sirve el chabelo Sirve el chabelo Apure Doña María Sirve el chabelo Sirve el chabelo Que mi limeña muere Por saborearlo Por saborearlo Un poquito más Del que guarda usted Con su marido Don José Un poquito más Del que guarda usted Con su marido Don José Don José Don José